Esto le tiene que servir a Elian, y a los amigos de él que se creen amigos y lo están apañando en todas estas porquerías, le tiene que servir como la estatua de Gallardo, le tienen que limar un poquito las bolas porque no tienen, le figuraron muchas. La verdad, sorprende la postura de Miguel Ángel Procí, no esperábamos escucharlo hablar de esta manera, está en su mejor rol de padre, poniendo límites, marcándole la cancha a su hijo, pero también queriéndolo ayudar. Le soltaron la mano a tu hijo, me parece que está bien lo que estás planteando. Pero exactamente, esa es la palabra, le soltaron la mano. Tal cual, los amigos le encantaron. Esa es la palabra, yo hablo con el dolor de padre, pero no solo por Elian, por cualquiera de mis hijos haría lo mismo. Pero Miguel Ángel, vos en un momento dijiste que los amigos de Elian eran como cualquier hijo de vecino. Sí, sí. Sí, perdón, pero... Los amigos de él que conviven y entran a la casa, no los que los llevan de noche de joda. Ah, no son los mismos, no son los mismos. Porque una cosa son los amigos de barrio que él te crió y él invita a comer, pero toda esa gente que sale de noche no está comiendo con él. Sí, claro. ¿Y hoy se dio cuenta? Porque hay gente como Rosa... ¿Qué pasa con la comunicación? ¿Qué pasa? Hay gente como Rosa que siempre fue a comer ahí, el hijo de Rosa también, que son empleados municipales, a los cuales le están haciendo un favor y lo metieron en un quilombo y han declarado con el afán de que no los echen de la municipalidad porque trabajan para el municipio. ¿Sabés qué? No, de hecho, Rosa es empleada, lo dice ella en la denuncia, es empleada del hombre... A Rosa, a Rosa, que comió conmigo, yo le saqué esa foto que sale elevada ahí en Instagram, yo le saqué esa foto donde está la cara cubierta. Porque yo pedí sacarle una foto, venía que le voy a sacar una fotito, para que no haya cosas parte de eso, no quede solo en unos dichos. Miguel Ángel, ¿pero esto cuándo fue? ¿Cuándo comiste con ella? ¿Ayer? Ayer, ayer. Estuve de la mañana hasta que ella se fue a la tarde y hoy la saludé con un beso después que vine de verlo a Elian en la fiscalía. Rosa está dolida y teme tener represalia del municipio y perder su trabajo, si no, expone como tendría que exponer para el denunciante. ¿Pero qué te contó ella de ese recorrido que hicieron en el auto que manejaba elegante? No le pregunté, no le pregunté porque no la quise comprometer, es una pobre mujer de la cual sabe que es una mujer sumisa, y si le dicen, y si le dicen tenés que cruzarte en tanga, en tanga, General Rodríguez, ¿no? Lo va a hacer con tal de no perder un trabajo. Mire lo que le estoy diciendo. Rosa dijo en la justicia, digo para contraponer, ¿no? Contraponer no porque en realidad Miguel no dijo nada de lo que Rosa piensa al respecto, pero en la justicia dijo, aseveró la frase de Elian de preparen la quinta que lleva un regalito y que quiso darnos un susto, ¿no? Tanto a ella. Sí, dijo. Como a su jefe en la municipalidad. Bueno, tómelón como un susto, no como un secuestro, ¿me entiendes? Bueno, pero bueno. Porque si se lo subió al auto, como dicen todos, es exactamente lo que le estoy diciendo, lo subió para hablar, no para matarlo. Ahora, le hicieron una cama, le hicieron una cama elegante. Déjame decirte algo que también está bueno, porque en ese recorrido, según relata el denunciante, pasó por el cementerio de General Rodríguez, también elegante, ¿no? Pasó por todos lados donde hay cápara. Y bueno, pero Miguel... ¿Y vos decís que vamos a tener acceso a todas esas cámaras, Miguel? ¿Eh? ¿Vamos a tener acceso a todas esas cámaras? Un día de corrida, de que hay cámaras, que no hay cámaras, y yo personalmente me encargué a decirle a los chicos, ustedes no vayan a pedir nada, no se metan en este quilombo, no agranden más el quilombo, dejen que lo maneje toda la justicia. La justicia tiene las imágenes. Ustedes no son dueños de hacer nada, ustedes si le quieren hacer un bien a Elian, tiene que quedarse quieto y ver cómo pueden colaborar con Elian sin seguir haciendo quilombo. No vayan a apretar a nadie, no amenacen a nadie, quédense tranquilos, síganse fumando un porro y no rompan las pelotas. Perdón, perdón, pero acaba de decir que los amigos, es lo que entendí, querían ir a buscar las cámaras para borrar las imágenes que registraban Elian en todo ese recorrido, y vos le dijiste que no hicieran eso. No, 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 a ver, ¿qué quisiste decir, Miguel? Exactamente lo contrario, me parece que hay gente que quiere recuperar esas cámaras, ¿no? Para borrar algo, para ver dónde están gritando y están haciendo desastre para que pero por eso te pregunto, por eso te pregunto, ¿sentís que le hicieron una cama? Porque ahora se conoce, se conoce, según la verdad del denunciante, espere conocerse la verdad de todas las cámaras. Miguel, ¿sentís que le hicieron una cama a tu hijo entonces? De 20 personas que hay en un tumulto haciendo lío, las otras no figuran ninguno, ¿sabe quién figura? La única persona que tenía dinero, no sé qué van a buscar. Y que llegó, no estaba en el grupo y que llegó porque se enteró que había quilombo. Miguel Ángel, pero pará, entonces, también le escuché a la mamá de Elegante que hablaba de que, como dijo recién Cora, le hicieron una cama, ¿pero por qué? ¿Quién le tiene bronca? Digo, a ver, ¿por qué le hacen eso? ¿Para qué? ¿Quién? Elegante, vamos a empezar por el comienzo. Sí. A Elian, la gente poderosa de ahí, poderosa no porque tuve, poderosa con plata, poderosa porque disponen de ofrecer trabajos y son los famosos compradores de votos y toda esta clase de gente, vamos a decirle, ¿no? Sí, sí, sí. Que se siente con el poder de manejar la vida de lo demás, se siente avasallada como surgió este chico. Sí, está bien, Miguel, pero... Este chico es re humilde, yo te lo dije, Elian no hubiese sido elegante si hubiese estado yo, porque cuando la madre me llega a pedir dos mil o tres mil pesos para comprarle un micrófono, lo primero que le iba a contestar es decirle que vaya a trabajar, ¿qué micrófono? Yo soy así. Ahí está. Sí, 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 es verdad. ¿Pero es, Matías? Es, Miguel, una conjunta que tiene que ver. No, Miguel, a ver... Me pasó una chica más linda que usted y me distraje. Pero Miguel, Miguel... Me hizo bajar la adrenalina, de él. Si pasa, si pasa lamentablemente lo peor y tu hijo está procesado y queda detenido y por varios años, ¿se termina la carrera elegante? No va a llegar a esa instancia, no va a llegar a esa instancia porque... No, que por varios años puede estar en preso dos o tres meses o cuatro, porque estos delincuentes que lo están acusando se van a volver a mandar otra macana y ahí va a surgir gente que se van a poner en contra y van a decir, no, este mintió y a mí me pagaron para que mienta. Miguel Ángel, Miguel, ¿estás asustado con que tu hijo tenga que estar detenido mucho tiempo? Ese... eso tendría que... yo digo, tengo un problema en la vida, que el tipo que no se asusta de nada es un problema para la persona. No estoy asustado. Me duelen el alma estas situaciones, pero ya no me asusto de nada a esta altura de la vida. Mire que he vivido cosas bravas en mi vida, no soy un nene de pecho, pero siempre con mis principios. Me voy a tomar de algo que dijiste vos, Miguel Ángel. Último minuto, doctor Casorla. Me voy a tomar algo que dijiste vos, Miguel Ángel. Las personas que subieron al auto conocían a Elian y lo conocían al otro muchacho, y del otro muchacho no dieron el nombre. Me voy a quedar con eso. El hijo de Rosa, eh. Me voy a quedar con eso. Me voy a quedar con eso. Ok. Miguel, ¿qué sabes a partir de ahora? ¿Vas a poder verlo? ¿Lo viste a tu hijo? Sí, me saludó, me dijo gracias, papá. Sí. Y no te chamulles a mi mamá.